Bendiciones, noticias y tu exótico, comencemos. Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Iba a empezar con otras noticias, pero es que acabo de enterarme de esto y creo que es realmente importante. O sea, ¿veis el límite de poder que muestra? El límite actual de esta temporada de armas y armaduras es 1.330 y aquí nos marca un nivel de poder máximo de 1.710. Eso no es solo importante de cara a, llámalo bug, que muestra un nivel de poder futuro, sino que es un gran cambio. Hasta ahora, temporada tras temporada, hemos estado subiendo de nivel de 10 en 10, ¿vale? Han añadido un límite máximo de 10 en 10 y esto son 370 niveles, de hecho 380 niveles más que lo que tenemos actualmente. O sea, puntos de nivel de poder. Es una gran diferencia, es decir, es como que Bungie planea cambiar el sistema de poder en general, de la forma en la que subimos de nivel de poder. Esto va a ser un gran cambio, o sea, no sé hacia dónde tirarán, ¿vale? Pero el número 1.710 es muy particular, ¿vale? Y de nuevo hemos estado subiendo de 10 en 10 cada temporada y eso es un gran cambio, ¿vale? No tenemos palabras oficiales de Bungie todavía, ¿vale? Pero están en el mismo juego, así que esto supongo que significará algo y eventualmente lo sabremos, como no, lo compartiré con vosotros en el canal. Y ahora, a otras noticias. Primera noticia, voy a explicaros cómo obtener este emblema. El otro día os comenté que tenía que ver con completar los sectores encantados y lo tiene, ¿vale? Pero ya nos han confirmado cómo se obtiene. Entonces, tendréis que ir al link que os dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Y os llevaré a esta página en la Bungie Store, ¿vale? Está en la tienda de Bungie, que tiene su propio apartado de recompensas de Bungie. Es decir, si nos vamos aquí atrás, como veis, es como que tienen su propio apartado de recompensas de Bungie. Aquí están las digitales del juego y luego estas. Y no sé por qué motivo nos hacen entrar en la tienda, bueno, más allá de, pues, para vender más, ¿no? Pero sí, o sea, para esta recompensa en particular, no creo que tuvieran que haber hecho eso de cualquier modo. Link en la descripción. Y lo que nos pide es completar el primer libro, bueno, el primer capítulo del libro de los olvidados, ¿vale? Que es el libro de Festival de las Almas Perdidas, así que solo se puede hacer durante este evento, ¿vale? Y os expliqué, de hecho, en la guía de ayer, el cómo se obtienen las páginas, cómo se convierten y cómo se desbloquean esos capítulos. Entonces, tenéis que obtener el primero, Europa 1, ¿vale? Y luego tener la cuenta linkeada, ¿vale? Con esta página, con la página de Bungie. Y luego ya podréis canjear y obtener este emblema. Dicho eso, más noticias. Kevin James nos confirma lo peor para los amantes de la Stasis. Y es que van a nerfear, por fin, Shatterdive, ¿vale? La habilidad de saltar y caer con el cazador, ¿vale? Actualmente solo la tiene el cazador, aunque ya os comenté que en el futuro parece que se viene con otras subclases. Hablando de Shatterdive, nos confirma Kevin James, ¿vale? Que es líder del sandbox en Bungie, que será nerfeado el 30 aniversario, ¿vale? Que cae el 7 de diciembre. Eso va a ser increíble. O sea, eso es la habilidad más chetada actualmente en el juego. La granadita y el Shatterdive. Es de lo más molesto. La gente está, sí, por lo general bastante en contra de ellos. Hay mucha gente que lo usa, pero también está en contra. Me incluyo entre ellos. O sea, si voy con el cazador voy a utilizar la pinche Stasis porque es que, mira, esa granada se usa sola. ¿Vale? Pero estamos hablando de la habilidad de Shatterdive. Así que quizás tiene que ver con el radio de detonación de esta habilidad. Aún no tenemos los detalles, pero lo que sí es seguro es que lo nerfearán, ¿vale? Y no parece que vaya a ser ninguna tontería. Y eso no es lo único. Nos dice que ese parche que lanzarán el 7 de diciembre con el 30 aniversario estará centrado en cambiar el meta de cara a jugar más con las armas. Eso es algo que nos dijeron que iban a hacer más de cara a la reina bruja, pero parece que empezarán al menos con el 30 aniversario el 7 de diciembre. ¿Vale? Y eso significa que las habilidades van a ser nerfeadas por lo general, ¿vale? Esperemos ver buffs a las armas, ¿no? Teniendo en cuenta que quieren mover el gameplay más hacia las armas que hacia las habilidades. Aún así, pues eso, no sé muy bien qué esperar más que grandes cambios. Eso seguro, dudo que sean ligeros. Luego, DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos comenta que guardemos esos roles que tienen Adrenaline Junkie. ¿Vale? Ahora no, creo que era Adicto a la Adrenalina en español. ¿Vale? Todas las armas que tienen la ventaja Adicto a la Adrenalina, guardadlas mis panas, ¿vale? Porque nos dice que el equipo tiene buenas y divertidas noticias pronto respecto a esas ventajas. No tenemos detalles, ¿vale? Pero sí, guardad esas pinches armas con esas pinches ventajas. Merece la pena. Ahora, rápido. Predestinador es el arma que podéis obtener en cámara de cristal si la completáis en maestro, ¿vale? Si completáis el desafío maestro. El desafío de esta semana es el del templario que nada más os pide impedir que se teletransporte, ¿vale? Muy sencillo, mejor momento para farmear el arma, id por ella, ¿vale? O sea, no hay excusa. Aquí tenéis el emblema, en caso de que no lo hayáis visto, no sé por qué se me ha colado entre todas las noticias, pero ahí está. Luego, tenemos el palíndromo, Adepto, Experto, si completáis Lago de las Sombras, en dificultad, Gran Maestro. Súper sencillo, la mejor semana para farmear estos asaltos. Subió una guía completándolo solo en maestro y pronto se viene la guía completándolo solo en Gran Maestro. No tiene fallo, es muy sencillo y es la mejor semana para que tú y tu escuadra vayáis a farmear este arma y también enjambre, Experto. Lógicamente interesa mucho más palíndromo, ¿no? Pero también tenemos enjambre y, bueno, podéis obtener las versiones normales si es que no os atrevéis al Gran Maestro. Por ahora no tenéis nivel. Igual, ánimo con ello. Luego, rápidamente, a los que no lo hayáis visto aún, aquí tenemos el calendario de Eververso, ¿vale? Aquí tenemos la primera semana, ¿vale? Ya lo tenéis todo esto en Eververso, no hay misterio. Pero os comento rápidamente que en el link que os dejaré en la descripción, este mismo, ¿vale? Podréis ver todo lo que viene las próximas semanas. Es un pequeño detalle de muchos que os comenté en la guía de ayer de este festival, ¿vale? Que incluye mucho más de lo que queréis. Vale, así que os recomiendo checar la guía, pero al margen de esto, bueno, de eso. Creo que esto es importante para que no os gastéis vuestro dinero ni el polvo, tontamente, ¿vale? O sea, esta pinche esparro de la araña tienes que comprarla porque es que es increíble, ¿vale? Así que guarda el pinche polvo. Luego, aquí tenemos un artículo de fiesta de las almas perdidas. Como os digo, ayer pasamos por una guía completa incluyendo el tráiler de este artículo y muchísimo más incluyendo Lente Ascendente. Después de un año y pico, por fin podemos hacer algo con ella. Así que checado. Ahora ya, para terminar, vamos a pasar por el artículo de la actualización 3.3.1, ¿vale? Las notas del parche completas. De hecho, me saltaré un par de detalles que son más que nada arreglos que probablemente ni siquiera os importen, ¿vale? Tendréis el artículo abajo en la descripción, pero vamos a centrarnos en lo importante. Comenzando con las actividades. En cuanto al asalto a la corrupta, han reducido el incrementador de impacto del modificador de actividad, confinamiento de sedia. En ocaso de un 40% a un 20% de impacto, ¿vale? Básicamente eso debería ayudaros a completar un gran maestro, ¿vale? Porque es que ese es el ataque especial de sedia, ¿vale? Que con el buff en gran maestro se complique. Sí, estará más sencillo. También han eliminado un campeón falange imparable en el encuentro del ogro saqueador. Que básicamente hacía que si matabas a uno de los dos ogros, pues fuese imposible regresar al otro plano y terminar con él. Y era un lío, así que lo han quitado. ¿Vale? En cuanto a Ciudad Onírica, han corregido un error por el que podía aparecer un muro de miasma poseído en el portal de Rea Silvia. Fuera. Listo, lo han quitado. Pruebas. De Osiris, claro. Nos dicen que las recompensas de divisas conseguidas con 3, 5 y 7 victorias ya no se eliminarán con los reinicios de los pases. También han añadido información en la lista de juego para señalar que el juego cruzado, es decir, crossplay, debe estar activado para acceder a pruebas de Osiris. Luego, los pases de las pruebas solo muestran una advertencia si la cuenta del jugador tiene un pase. En cuanto a control de impulso, han eliminado anomalía y acantilado muerto los mapas de la rotación de este modo de juego. Están estudiando la oferta de mapas en todas las listas de juegos 6 contra 6, por lo que podría haber algunos de estos cambios en el futuro también, en cuanto a otros modos. Luego, en cuanto a interfaz de usuario, han añadido más opciones en los ajustes de filtro de lenguaje SOED en el chat de texto. También han actualizado la experiencia de inicio de sesión para mostrar una sola notificación después de elegir el personaje si se tiene una o más solicitudes de amistad, para que no te peten la bandeja de entrada mensajes. Luego, la interfaz de búsqueda ahora tiene audio. Nice. También han revertido un cambio en el valor por defecto de la opción de ocultar automáticamente el chat de texto que se implementó al lanzamiento de temporada 15. O sea, damn, o sea, llevo, bueno, todo el mundo hemos estado yendo a configuración cada vez que entrábamos en Destiny para desactivar eso, así que, menos mal, ya era hora. En fin, el resto son algunos errores que probablemente no os interesen tanto, ¿vale? Pero de cualquier modo os dejaré el link al artículo completo abajo en la descripción. Y eso, bueno, de cara al interfaz. Ahora, en cuanto a armas. El fusil de pulsos será un menor horror, ¿vale? Que era el de la corrupta. Ya no aparece con cero de poder. Por fin. También han aumentado la probabilidad de aparición de un arma experta de ocaso, lo que tendrán muy enjambre esta semana. Y también han corregido un error por el que las ventajas de desbordamiento y disparar para saquear podían duplicar el tamaño del cargador de algunos arquetipos de armas. Me pregunto si eran a los que le estaba sacando partido como Telesto, que parecía que estaba recibiendo bastante munición. Luego, en cuanto a habilidades, han corregido un error por el que los jugadores no podían usar el ataque ligero de terremoto glacial, la subclase de Stasis de Titán, ni sprintar tras un ataque pesado de esta subclase. Y finalmente, en cuanto a vendedores, ahora, está activada la vista previa para el equipamiento que se puede concentrar en San 14, ¿vale? Con San 14. Luego, aquellos jugadores que reinicien cualquiera de sus reputaciones rituales, ya sea Crisol, Gambito o Vanguardia, una segunda vez, sin obtener el diseño de reputación ritual, ya pueden recogerlo visitando al vendedor en cuestión. Y finalmente, han actualizado las descripciones de las fichas de vanguardia y de las fichas de material de destino antiguas, que siguen presentes en los inventarios de los jugadores para indicar que no tienen ningún valor y pueden desmontarse. Y es en plan, ¿siguen ahí? Quiero decir, nos borraron el pinche ticket caducado, que bueno, no servía para nada, pero que tenía un valor sentimental, ¿sabes? Y no borraron... Eso es todo por hoy. En cuanto a las noticias, próximamente más, checaos la guía del Reino Leyenda, que os he subido antes, si tenéis cualquier duda con ello. Y que sepáis, de hecho, que hay un desafío oculto. Última noticia al día, si hay un desafío oculto, básicamente es uno de los desafíos semanales de las próximas semanas que os pide completar el Reino Leyenda, cualquiera de ellos, en... bueno, jugando solo. ¿Vale? Así que, bueno, ahí ya tenéis la guía, podéis completarlo ya y canjearlo la próxima semana, una de las próximas, cuando esté disponible. Con eso, terminamos las noticias. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos... en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!